Así lo informó la mañana desde miércoles el presidente del colegio médico dominicano de la seccional Duarte, el doctor Marcos Bonilla, quien enfatizó sobre la difícil situación que atraviesa el Hospital Regional San Vicente de Faúl a raíz de la falta de material gastable y otros insumos, donde los galenos se vieron en la necesidad de realizar un parto y tuvieron que utilizar funda plástica, dado a que el centro ni siquiera contaba con guantes quirúrgicos. Bien, correctamente, aquí en el Hospital San Vicente tenemos el problema de que muchas veces, casi todos los fines de semana, no hay guantes siquiera para los médicos sudorados. En estos días me llegó la queja que tuvieron que hacer un parto usando fundas. Señores, han tenido que suspender procedimientos quirúrgicos porque no hay material, no hay una sonda, se le van indicando a los familiares del paciente. En estos días un médico tuvo que comprar los guantes para que otro colega pudiera operar. Entonces estamos llamando a las autoridades a que por favor pongan cartas en el asunto para que la ciudadanía reciba los servicios como debe ser. Y la ciudadanía entienda que no es un trastorno de los médicos por no trabajar, es que los hospitales, el hospital San Vicente de Faúl, no está en condición ahora mismo de suplirnos lo necesario para poder seguir dando el servicio. ¿Qué dicen las autoridades sobre este caso? Estamos empezando a reunirnos con ellos para llegar a una manera rápida de que puedan seguir sufriendo como tal se hacía antes. Y otra cosa, la ciudadanía que no tiene, que por favor no tienen por qué estar enfrentando a los médicos cuando estamos tratando de dar lo más, por lo menos, en los hospitales. A pesar de varios intentos por ingresar al centro hospitalario en busca de información, esto ha sido imposible, dado a que miembros de la prensa no cuentan con acceso al área de internamiento, lugar de constantes denuncias por parte de los pacientes. NTN Arisman y la Antigua Gracias por ver el video. Andición Y Y Y Y ¡Gracias!